Mientras tanto, el fiscal de ese estado, recordemos que permanece en prisión, esto por presuntas irregularidades en el caso de Ariadna Fernanda. Por lo pronto, el funcionario ya se amparó contra una posible extradición a Estados Unidos. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora con este caso. Tras ser detenido el viernes por autoridades de la Ciudad de México, este domingo el fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel N., fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada por presunta obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda, al declarar que la joven murió por una congestión alcohólica. Este caso ocurrió a finales del 2022. El 30 de octubre, Ariadna junto a Rautel, Vanessa y otros amigos convivieron en un bar de la Colonia Roma. Después, llegaron a un departamento en la Colonia Condesa. De ahí, Ariadna salió sin vida. Su cuerpo fallado el 6 de noviembre tras ser abandonado por Rautel en la carretera La Pera-Cuautla. La investigación desató diferencias entre la Fiscalía Capitalina y la de Morelos, mientras que autoridades en la Ciudad de México informaron que la joven habría muerto a causa de un trauma múltiple por un golpe en la cabeza y detuvo a Rautel y Vanessa como presuntos responsables. Tras otra autopsia, la Fiscalía Morelense aseguró que el cuerpo de Ariadna no tenía señales de violencia y que murió por una congestión alcohólica. El Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel N. probablemente entorpeció de manera indebida a la Procuración de Justicia, desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género. La defensa del fiscal denuncia que su detención fue ilegal porque el funcionario goza de fuero. No obstante, el juez no aceptó el argumento ni tampoco el amparo presentado por la defensa. No había nada que él pudiera obstaculizar puesto que ya no está en sus manos la investigación. Entonces argumentó la Fiscalía que pudiera intimidar a testigos o algo así por el poder que tiene el fiscal. No lo compartimos. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México celebró su captura y afirmó que se está haciendo justicia para Ariadna y su familia. El tema aquí es que una persona dedicada a procurar la justicia la obstruyó, mintió y particularmente en un caso tan grave. El fiscal permanecerá en el reclusorio sur al menos un mes hasta el cierre de la investigación complementaria. Su siguiente audiencia será el 7 de septiembre. Para Imagen, Abraham González. Se le acusa de un delito del fuero común, por eso es que aquí no aplica lo del fuero constitucional. Pero bueno.